... ...muy buenas tardes familia, bienvenidos a Cómetelo... ...a disfrutar de la buena despensa andaluza... ...y hoy estamos en la lonja... ...tenemos pescados de lonja, mirad que maravilla... ...y es que huele a mar, que es lo bonito... ...pues con estos pescados maravillosos... ...podríamos haber elegido el que quisiéramos... ...pero, pero, pero... ...me quedo hoy con el pulpo... ...porque vamos a preparar un pulpo a la sartén con patatas... ...tanto el pulpo como las patatas... ...tienen ese pequeño toque que nos gusta darle en Cómetelo... ...a la receta, ya sabéis... ...esto es un viaje gastronómico... ...y hoy el tren de Cómetelo se detiene... ...en la lonja de Valerma, en la provincia de Almería. Hoy estamos en la bella localidad almeriense de Valerma... ...esta población es eminentemente marinera... ...y un referente tanto para los pescadores locales... ...como para todo el ámbito pesquero de la provincia... ...siendo un nexo de unión entre la comunidad de pescadores... ...y las grandes plataformas de distribución. Actualmente, la lonja de pescado de Valerma... ...ubicada en pleno paseo marítimo... ...ofrece pescado capturado desde la denominada Albufera de Adra... ...pasando por Valerma, Piedra del Moro, Culoperro... ...y Ensenada de San Miguel, hasta Almerimar. Herreras, salmonetes, jibias y pulpos... ...brótolas y besugos... ...son algunos de los fresquísimos pescados que cada día... ...a partir de las 10 de la mañana... ...se subastan en esta lonja. Además, cuentan con unas fantásticas instalaciones... ...donde poder degustar de exquisitas tapas... ...y raciones de este exquisito pescado... ...con unas impresionantes vistas al mar. Platos tradicionales como el salmonete a la plancha... ...se dan la mano con creaciones más acorde con nuestros días... ...como el pulpo asado con puré de patata ahumado... ...o el pescado en papillot con verduritas... ...todos con una presentación inmejorable... ...y un trato cercano y amable. ¡Qué pinta, por favor! Ese salmonete que estaba ahí y ese pulpo... ...mira, nosotros vamos a hacer un pulpo con patata... ...pero en vez de hacer puré de patata ahumado... ...vamos a hacer lo que fuera quizás en la zona de la mancha... ...en la zona centro de España se conoce como unas patatas revolconas... ...pues nosotros vamos a hacer nuestra versión... ...de las patatas revolconas... ...vemos ingredientes y empezamos. Pulpo, perejil fresco, pimentón dulce y laurel... ...comino molido, guindilla cayena... ...pimiento verde, cebolla, patata y ajo. Pues familia, vamos a empezar... ...mirad, me voy a llevar, mira el pulpo que se quiere salir... ...vamos a preparar el pulpo... ...el pulpo lo vamos a hacer a la sartén... ...pero evidentemente, antes de prepararlo en la sartén... ...tiene que cocerse... ...una vez que está cocido... ...es igual que si hiciéramos un pulpo a la gallega... ...más o menos la forma de cocerlo es la misma... ...bueno, he dicho más o menos, sin el más y menos... ...es la misma forma de cocerlo... ...solo que una vez que está cocido... ...después nosotros le vamos a dar un toque... ...porque lo vamos a hacer al ajillo... ...a mí, una de las recetas favoritas... ...para mí, ya sabéis, el libro de gustos tan blanco... ...es el pulpo frito... ...el pulpo muchas veces... ...se cuece... ...dice, tú me has sobrado un poquito de pulpo... ...pues eso... ...cortáis rodajitas... ...cuando está frío... ...cuando está frío es mucho más fácil... ...tiene cuerpo, está más sólido... ...entonces, lo cortáis en rodajitas... ...pasáis esas rodajitas... ...por un poco de harina... ...y en aceitito caliente... ...eso está... ...como si fueran unos calamari fritos... ...pero pulpo frito... ...eso está cuando menos... ...bueno, cuando menos, imaginaos cuando más... ...bueno, capotazo que empezamos... ...familia, antes de empezar... ...quiero mostraros... ...ay, vamos a lo que empezamos... ...quiero mostraros... ...un regalo... ...muy bonito... ...que nos han enviado hoy... ...lo tengo aquí guardado... ...mirad qué cosa más bonita... ...tenedor, gorro, cuchara, cuchillo... ...los ajos aquí... ...y nos lo manda... ...con mucho cariño... ...la familia Moyano Reader... ...que son cordobeses... ...mira qué cosa más bonita... ...pues nada... ...muchas gracias... ...lo voy a poner por aquí... ...que esté bonito aquí... ...ay, no te muevas... ...ay, se queda con nosotros... ...bueno, y empezamos... ...vámonos, mirad... ...el agua de cocer el pulpo... ...abundante agua... ...es importante que sea abundante... ...vamos a coger una cebolla... ...si veis entera... ...parto por la mitad... ...con piel y todo, ¿eh?... ...y parto por la mitad... ...cortamos en cuartos... ...vamos a poner la cebolla... ...ahí... ...y ahí... ...gluc, gluc, 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 gluc... ...vamos a poner además de la cebolla... ...sal... ...siempre la sal, ya sabéis... ...cuando el agua veis que ya está... ...burbujeante... ...ponemos sal... ...y cuidado con la sal... ...os lo digo porque por ejemplo... ...antes hemos hablado del pulpo frito... ...hemos dicho pasarlo por harina... ...solo por harina, no le pongáis sal... ...lo probáis... ...porque a veces os quedáis cortos de sal... ...por ejemplo se le pone un poquito de sal... ...y vámonos con el pulpo... ...el pulpo... ...yo recomiendo lo primero... ...es que le vamos a quitar... ...vamos a ver... ...le voy a quitar la boca... ...¿veis la veis? ...está aquí... ...hacemos así... ...cortamos siempre... ...que el cuchillo si se escapa... ...no haya mano debajo... ...tiramos para arriba... ...¿veis? ...y ahí salió la boca... ...la boca es como un pico... ...que usa pues... ...para cortar... ...para... ...bueno la verdad que es bastante... ...carnívoro el pulpo... ...me come mejor que un pulpo... ...diría alguien... ...lo ponemos ahí... ...bueno un poquito... ...a ver... ...es que lo quiero mostrar entero... ...así sería la forma del pulpo... ...como veis la cabeza... ...ya está limpia... ...por dentro... ...y este sería el pulpo... ...¿veis? ...buena pieza de pulpo... ...olé... ...así que sí... ...el pulpo lo lavamos... ...de abajo del grifo... ...con agüita fría... ...para quitarle un poco... ...esa pequeña baba... ...que tiene el fregadero bien limpio... ...y ya está... ...el pulpo... ...recomiendan... ...hay muchas formas... ...dicen... ...que si se congela... ...pues queda bueno... ...yo de pequeño cogía pulpo... ...cogía pulpo... ...hacía pesca submarina... ...y lo que hacíamos es... ...recién pescado lo golpeábamos... ...contra la roca... ...para que la carne... ...pues un poco perdiera esa rigidez... ...después... ...hay muchas formas... ...y dicen que... ...si estás sumergido en el agua... ...nunca debes de... ...poner ningún... ...o pincharlo con un elemento metálico... ...que siempre sea un elemento de madera... ...ahí cada uno... ...sus tradiciones... ...lo importante... ...a mí me enseñó a hacerlo así un gallego... ...y la verdad que... ...lo hago así y queda bueno... ...pero que si conocéis mejores formas... ...no las perdáis nunca... ...ahora... ...ya sabéis... ...esto es una tradición... ...el pulpo, con cuidado... ...lo sumergimos tres veces... ...una... ...dos... ...tres... ...y ahora ya le decimos... ...hasta luego querido... ...y lo vamos a dejar... ...se va sumergiendo... ...por eso es importante que haya abundante agua... ...lo vamos a dejar dependiendo del pulpo... ...aproximadamente entre 20... ...20 y 30 minutos... ...forma de saber cuando está... ...con un palito de pinchito... ...con un palo de brocheta... ...pinchamos... ...pero no pinchéis por la parte... ...digamos... ...más finita de los tentáculos... ...vamos a pinchar por la parte gruesa... ...cuando esa parte... ...esté en su punto... ...lo sacamos... ...lo dejamos hirviendo... ...tranquilamente... ...y vámonos... ...vamos a empezar con la guarnición de patata... ...veréis que guarnición más sencilla... ...os recomiendo para esta guarnición... ...voy a poner esto aquí... ...os recomiendo para esta guarnición... ...una cacerola... ...pero que tenga profundidad... ...es importante... ...que tenga... ...a ver... ...voy a coger otra... ...porque esta no me gusta como está... ...esta... ...estoy viendo que se me va a quedar pegado la base... ...esta... ...ahí... ...mis cacharritos... ...bien ordenados... ...que no falten... ...ahí está... ...cacerolita... ...le damos temperatura... ...y añadimos... ...aceite de oliva virgen extra... ...la base... ...cubrimos la base... ...ahí está cubierta... ...fácil... ...pues empezamos... ...mirad... ...vamos a poner... ...cebolla... ...picada... ...ponemos así... ...no hace falta que esté muy muy picada... ...pero tampoco me gusta dejarla grande... ...porque aquí el protagonista tiene que ser después... ...la patata... ...es el que nos interesa que sea... ...el elemento principal... ...le damos así... ...con cuidado siempre... ...quitando los dedos y protegiéndolo... ...cuando llegamos al final que hay peligro... ...aquí... ...pues... ...y aquí... ...veis que no... ...no precisamos de un corte... ...muy estricto en este aspecto... ...cebollita... ...vamos a empezar... ...añadiendo cebolla... ...ahí como habla... ...háblame... ...suena... ...me gusta comentarlo como si fuera... ...imaginaros... ...eh, metes un... ...lo que tiene que ser meter un gol en un estadio... ...y uno de gente... ...eso tiene que ser increíble... ...eh... ...si yo es cocinar... ...y de vez en cuando... ...me dice una persona... ...oye que rico está esto... ...y me vengo arriba... ...uh, mete un gol en un estadio de esos de 100.000 personas... ...yo he hecho a correr y me tienen que parar la frontera... ...vamos... ...tío, ¿dónde vas? ...eh, la emoción... ...picamos la otra cebollita... ...la otra mitad... ...aquí está... ...le damos así... ...y cebollita... ...y para adentro también la otra media cebolla... ...vamos... ...a rehogarlo... ...vamos a dejar que empiece a sudar la cebolla... ...pero no solo la cebolla... ...vamos a ponerle también... ...ahí, venga... ...tú para adentro... ...uy, uy los ojos... ...me ha dado ahora mismo el humo... ...cogemos... ...el pimiento bien lavado... ...apretamos para adentro... ...como veis... ...aquí, ta, ta, ta... ...y sacamos, ¿veis? ...y nos traemos... ...las semillas... ...gran parte de las semillas y el tallo... ...apretamos aquí... ...cortamos por la mitad... ...si queda alguna semilla... ...la quitamos un poquito, no pasa nada... ...ahí está... ...y vámonos, vamos a cortar... ...para que sea más cómodo... ...como es muy largo el pimiento... ...cortamos por la mitad... ...y cortamos en tiras... ...siempre en la cocina lo que tratamos... ...hombre, veréis... ...para cortar un pimiento... ...no pasa nada... ...pero cuando tienes que cortar muchas verduras... ...en la cocina... ...pues tratas de rentabilizar tu movimiento... ...y ya que vas a pasar el cuchillo... ...pues... ...te ahorra... ...o es conveniente ahorrarse... ...el mayor número de movimientos posible... ...entonces cortamos primero... ...todas las tiras de pimiento... ...siempre por el lado de dentro... ...que no tiene resistencia al cuchillo... ...y ahora ya ponemos todas juntas... ...y picamos... ...y de esa forma... ...de una vez... ...sacamos todos los dados de pimiento... ...cortamos aquí... ...a ver cómo va la cebollita... ...la vamos a mover ya... ...añado... ...pimiento... ...y movemos... ...ahí... ...y ahí... ...pimentito verde... ...como habéis visto bastante grande... ...si queréis en casa... ...pues si son pequeños le ponéis dos... ...no pasa nada... ...y vamos moviendo... ...epa ahí... ...ay cómo huele esto... ...bien... ...vamos bien... ...cuando las cosas huelen bien... ...vamos bien... ...que se vaya haciendo... ...seguimos... ...limpio un momento... ...porque esto ya no lo quiero para nada... ...esto fuera... ...no, semillita, semillita... ...ahí... ...semillita, semillita... ...los diminutivos... ...es que soy de diminutivo... ...perdonadme... ...pero el diminutivo para mí... ...implica cariño... ...tú... ...a tu hijo que lo quiere... ...un poco... ...o un poquito... ...es que un poquito es más que un poco... ...y sin embargo es un diminutivo... ...ay, es que te quiero un poquito... ...que tu hija te diga... ...papá, yo... ...te quiero un poquito... ...la pavilla que se me cae... ...vámonos... ...seguimos... ...vamos a poner... ...la patata... ...pelamos patata... ...tres patatas... ...evidentemente... ...esto es una guarnición de unas patatas... ...pues que es clásico con el pulpo por ejemplo... ...las patatas en cachelo... ...que llevan un poquito de pimentón después... ...lleva aceite de oliva... ...lleva sal... ...pues nosotros... ...en lugar de ponerlas así... ...directamente... ...las vamos a hacer todo integrado... ...las patatas van a llevar ya el pimentón... ...van a llevar... ...la presencia... ...de la sal... ...y van a llevar verdura... ...vamos a enriquecer esa guarnición... ...normalmente os decía al principio... ...en la zona centro de España... ...se le suele llamar... ...patatas revolconas... ...y lo que se hace es que se sirven con panceta o torrenos... ...nosotros en este caso para que veáis... ...variamos y le damos ese puntito que nos gusta en cómetelo... ...que comentaba antes... ...y en lugar de ponerlo... ...con unos chicharrones o una panceta o unos torrenos... ...pues lo vamos a poner... ...acompañando a un pulpo... ...no un pulpo cualquiera... ...estamos en Valerma, en Almería... ...que el pescado de Almería es un pescado lleno de color... ...ese salmonete me ha dejado marcado... ...ese salmonete del vídeo me ha dejado marcado... ...mirad, tiene aquí... ...un poquito de negra la patata... ...le quitamos y ya está... ...ahí quedó... ...listo... ...laurel... ...que le vamos a poner también... ...patatita fuera... ...y esto fuera... ...siempre... ...ya sabéis que no... ...es más limpio... ...quien más limpia... ...sino que menos ensucia... ...entonces vamos a tratar... ...de tener siempre la cocina al menos... ...lo más limpia posible... ...mirad ya la verdura... ...el aspecto que va cogiendo... ...y lleva un momento... ...lleva nada, un momentito... ...esto es importante... ...que se note que está siendo rehogada... ...antes de añadir la patata... ...es importante... ...que la verdura esté... ...ya al menos... ...su primer golpe de cocción... ...lo tenga hecho... ...lavamos la patata... ...pongo aquí... ...ahí... ...con cuidado... ...la pongo allí en el extremo... ...para que no coincida mucho... ...donde han estado las cáscaras... ...y vámonos... ...y empezamos... ...yo le llamo cachelo... ...en verdad lo que vamos a sacar es gajo... ...cortamos... ...rompemos... ...cortamos... ...rompemos... ...cortamos... ...rompemos... ...la forma da igual... ...si una queda más larga... ...lo importante es que tengan más o menos todas... ...pues... ...el mismo grosor... ...cuidado con los cortes... ...están las manos al lado... ...cortamos... ...y esta por ejemplo... ...le damos un corte... ...y rompemos... ...con esa rotura que le hacemos... ...pierde más almidón la patata... ...y nos va a pesar más... ...rompemos... ...rompemos... ...bajo fuego... ...rompemos... ...y rompemos... ...tres patatas medianas... ...va a ser suficiente... ...estamos hablando de una receta para cuatro personas... ...de todas maneras el pulpo... ...igual que cuando hacemos quiso... ...os recomiendo que hagáis un poquito más de la cuenta... ...y podéis hacer el pulpo para esta receta... ...y si os sobra un poquito... ...pues ya tenéis para un salpicón... ...tenéis para hacer el pulpo frito... ...tenéis para hacer... ...una lasaña... ...o una empanada de pulpo... ...que está riquísimo... ...lo que queráis... ...patatas ahí... ...ponemos... ...una hoja de laurel... ...vamos mezclando... ...mira, mira, 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 mira qué cosa... ...y ahora viene lo bueno... ...y ahora vamos a cubrir con agua... ...pero... ...no vamos a cubrir... ...con un agua cualquiera... ...a ver... ...fácil... ...tengo agua hirviendo... ...agua con sabor a pulpo... ...agua con sabor... ...a elementos que van a ir relacionados con la receta... ...que es lo mejor que podemos hacer... ...pues que cogemos... ...y hacemos así... ...y por el lado donde no hay espuma... ...agüita... ...que me va soltando el propio pulpo... ...vamos a echar, mirad... ...el agua... ...justa... ...pero justa, eh, de verdad... ...el agua justa... ...para que cubra la patata... ...un pelín más... ...ni más ni menos... ...ahí... ...si veis ya está la patata cubierta... ...pues esa es la cantidad de agua que queremos... ...vamos a dejar a fuego medio-alto... ...que se vaya reduciendo ese agua... ...porque más bien... ...más bien alto que medio, eh... ...lo vamos a dejar... ...y mientras tanto se va cociendo el pulpo... ...hacemos el primer repaso... ...y continuamos... ...pulpo a la sartén... ...con patatas... ...revolconas... ...poner una cacerola con agua hirviendo... ...y añadirle... ...una cebolla entera y cortada en cuartos... ...y un puñado de sal... ...lavar el pulpo bajo el grifo... ...retirar la boca... ...e introducirlo de forma muy breve... ...tres veces seguidas en la olla... ...dejar dentro para que cueza durante unos 20 a 30 minutos... ...picar la otra cebolla y el pimiento verde en pequeños dados... ...y comenzar a rehogarlos con un poco de aceite de oliva virgen extra... ...pelar y lavar las patatas... ...añadirlas cortadas en cachelos... ...junto con una hoja de laurel y rehogar brevemente... ...cubrir con el agua necesaria de la propia cocción del pulpo... ...y dejamos a fuego medio-alto... ...hasta que la patata comienza a estar tierna... ...y se haya evaporado casi todo el líquido... ...el pescado de aquí de la zona de Valerma es inmejorable... ...es de los mejores que hay por el Mediterráneo... ...y estoy muy orgulloso de poder trabajar este pescado en mi cocina. Actualmente la vendedora de pescado soy yo... ...esto viene de tradición... ...ya que mi abuelo era uno de los mayores compradores de pescado de la zona. Aquí está bueno todo, están buenos los pargos... ...están buenas las brecas, están buenos los sargos, los grieras... ...aquí el pescado está todo bueno... ...el que haga. Con mi hija, la pequeña... ...que ella, los sarmonetes... ...con tramas gordos mejor... ...ella, comerse un sarmonete que tenga... ...500 o 600 gramos, eso es su elección la más grande. ¡Qué rico está el pescado de una lonja! Además de una lonja es como... ...más fresco no, es que no se puede... ...más fresco ya lo tiene que sacar del mar... ...mirad las patatas... ...veis que ya se está evaporando casi todo el líquido... ...pinchamos... ...empezamos a ver que están casi casi en su punto... ...todavía falta eh... ...pero cuando están así... ...casi en su punto... ...mirad, le vamos a añadir pimentón... ...bien de pimentón... ...hay que ser generoso en esta receta con el pimentón... ...un poquito más, ahí... ...olé... ...y le vamos a poner una pizca de comino... ...comino molido... ...no le pongo nada de sal... ...porque el agua de cocción del pulpo que le hemos añadido dentro... ...ya tenía sal... ...entonces... ...va a estar mezclado... ...mezclamos... ...quiero un rojo bonito... ...por el pimentón... ...que si no le añado un poco más eh... ...a ver... ...le voy a poner... ...un pelín más de pimentón... ...un poquito más las patatas... ...ahí... ...ya está... ...mezclamos bien... ...que el pimentón se lo podéis dar... ...nosotros que lo vamos a acompañar a un pulpo... ...pero también se le puede poner unas rodajitas de chorizo... ...y el propio chorizo va soltando el pimentón... ...y tenemos unas patatitas con chorizo... ...que entonces ya no es guarnición... ...el primer plato... ...qué rico... ...vamos a... ...fuego suave... ...y ahora ya dejamos... ...ahora sí... ...ya no tenemos que tocarla... ...hasta que se haya evaporado el líquido... ...ahí lo dejamos... ...y el pulpo... ...vamos a comprobar que el pulpo esté hecho... ...mirad, el pulpo decía siempre... ...vamos a ver... ...la parte más gruesa... ...sería esta de aquí... ...si veis... ...no esperéis a que el pulpo esté... ...vamos a ver si... ...para que lo veáis bien de casa... ...cebolla... ...no quiera ser protagonista... ...aquí... ...no esperéis a que esté muy muy hecho... ...porque si está muy hecho... ...lo que ocurre... ...es que se deshace el pulpo... ...y se le quita la piel y todo... ...entonces... ...cogeis por ejemplo las partes gordas... ...tocáis... ...esto está... ...pues sabéis que os digo... ...que a esto le falta... ...cuatro o cinco minutos... ...lo dejamos cuatro o cinco minutos... ...si os parece... ...y regresamos... ...vamos, regresamos en 60 segundos... ...pero le damos tiempo al pulpo a que se haga... ...60 segundos... ...y aquí os espero... ...familia, mirad... ...pulpo... ...cogeis... ...veis, ya tierno... ...está... ...entonces... ...no esperéis a que esté muy muy hecho... ...porque entonces se deshace... ...lo sacamos con cuidado... ...ahí está... ...y lo dejáis que se atempere el pulpo... ...entonces vamos, atempere... ...es un momento esto... ...lo apagamos... ...con cuidado... ...vamos a retirar el agua ya... ...el agua no la tiréis... ...siempre guardarla por si... ...os hiciera falta ponerle un poquito más de agua... ...a las patatas... ...porque aquí este espacio... ...lo vamos a dedicar... ...a terminar el plato del pulpo... ...sartén... ...vamos a poner... ...aceite de oliva... ...virgen extra... ...aquí... ...pli, pla, pla, pla... ...vamos a ponerle... ...directamente, mirad... ...no le vamos a poner todavía... ...lo voy a preparar, eh... ...ahí... ...porque primero vamos a cortar después el pulpo... ...si no, si echo los ajos ahora en el aceite... ...y no tengo el pulpo cortado... ...pues se me queman los ajos... ...entonces... ...cinco dientes de ajo... ...fileteado... ...no vamos, os decía antes... ...con el pulpo no lo vamos a hacer todo... ...vamos a guardar pulpo que nos ha sobrado... ...para un salpicón... ...pues, para hacerlo a la gallega... ...lo que queráis... ...pero, os aconsejo... ...antes lo he comentado... ...una empanada... ...probar una empanada de pulpo... ...riquísima, eh... ...la guindilla cayena la dejamos ahí... ...y el perejil... ...también nos lo vamos a preparar... ...el perejil lo puedo picar después... ...la hermandad del gurruñito... ...bueno... ...pues nos venimos por aquí... ...vente conmigo pulpo... ...y vámonos... ...la forma más fácil... ...de cortarlo con unas tijeras... ...mirad, no lo voy a cortar... ...digamos, en muchas rodajas... ...voy a dejar algún tentáculo... ...prácticamente entero... ...entonces... ...cortamos aquí... ...veis, tierno, tierno... ...prácticamente con el movimiento del cuchillo ya... ...se viene... ...a ver... ...no te quemes Enrique... ...ahí está... ...cuidado... ...veis, este por ejemplo... ...lo voy a dejar así entero... ...después nos va a servir para decorar... ...al estar tan tierno... ...este también, con mucho cuidado... ...si os quemáis cogeis unas pinzas en casa, eh... ...dos... ...vamos a preparar otro más... ...oler huele esto... ...pero nada más que bien, eh... ...buah... ...lo he dicho, si os quemáis... ...y yo soy el que me estoy quemando... ...yí... ...yí... ...es que me he quemado... ...esa es la cara que pongo cuando me quemo... ...ya me conocéis mejor... ...que la vais a ver en un momento... ...vamos a intentarlo otra vez... ...no, más que nada porque estoy viendo que se ríen mis compañeros... ...y yo, con tal de que se rían... ...me sacrifico... ...estáis preparados para ver mi cara de quemarse otra vez... ...ahí vamos... ...yí... ...ya, ya me quemo... ...ya está... ...uno por barba... ...¿veis... ...cuatro... ...vamos a ponerlo aquí... ...qué cosa más bonita... ...y entonces... ...os comentaba, vamos a dejar... ...mira, mira, mira... ...así... ...con cuerpecito, eh... ...os he dicho que no se pase... ...y este... ...vamos a cortar por ejemplo... ...y dejamos uno entero... ...para el emplatado individual... ...que es el que... ...este lo vamos a hacer para el emplatado individual... ...achachay... ...cuando decimos dejar atemperar el pulpo... ...es más que nada para que... ...esto no os ocurra en casa... ...para que no os queméis... ...lo dejáis que se atempera un poco... ...pierde temperatura... ...y es más fácil cortar... ...y este le corto aquí por ejemplo... ...unas poquitas... ...y esta ya la dejo aquí... ...ahí está... ...tal cual lo tenemos... ...pues empezamos... ...temperatura máxima... ...consejo que os doy para hacer el pulpo... ...ahora mismo el pulpo tiene agua... ...si echamos el pulpo directamente en la sartén... ...sabéis lo que pasa... ...que salpica... ...y lo que queremos es que el pulpo... ...haga como un efecto de plancha... ...entonces... ...cogemos pulpo... ...y lo ponemos sobre el papel... ...lo secamos... ...esto evidentemente... ...si lo vais a freír no es necesario... ...porque esta agüita que tiene ahora mismo... ...nos viene muy bien a la hora de freír... ...porque hace que la harina se quede pegada en el pulpo... ...pero como lo vamos a hacer... ...en aceite... ...lo vamos a hacer como si fuera al ajillo... ...pues entonces... ...¿veis?... ...secamos un poco el pulpo... ...ahí está... ...le estamos dando tiempo al aceite también... ...para que se caliente... ...papel fuera... ...papel fuera... ...y voy a limpiar eso un momento... ...que tengo la tabla... ...cualquiera que me vea... ...por favor... ...¿cómo va el aceite?... ...bien... ...tantito... ...y ahora ya... ...valletazo... ...y seguimos... ...venga... ...que me gusta porque ahora voy a picar el perejil... ...y si tuviéramos la tabla... ...pues mal... ...el perejil con la humedad... ...también se nos viene... ...de todas maneras el perejil yo os recomiendo siempre... ...cuando lo compréis... ...lo primero, lavarlo... ...yo a mí me gusta lavarlo... ...lo lavo bien debajo del grifo... ...y ya lo pongo en una macetita... ...y de esa forma os aguanta más tiempo... ...o al menos... ...veréis, no sé si aguantará más tiempo... ...pero más fresco... ...da la sensación... ...más vivo... ...bueno, vámonos... ...mirad las patatas... ...qué pintaban comiendo estas patatitas... ...oh... ...las patatas están casi... ...ya le queda poca agua... ...pero si les parece... ...primero... ...un consejo de salud... ...y en Cómetelo nos comprometemos con tu salud... ...por eso quiero contaros... ...que pronto se celebra en Sevilla... ...el Congreso Mundial de la Osteoporosis... ...una enfermedad que afecta en España... ...a una de cada tres mujeres mayores de 50... ...y que desde la Asociación Española contra la Osteoporosis... ...luchan por frenar... ...veamos... ...la osteoporosis es una enfermedad importante... ...sin que nos demos cuenta... ...nuestros huesos se van volviendo cada vez más frágiles... ...aumentando así el riesgo de fracturas... ...veamos cómo funcionan nuestros huesos... ...aunque no lo parezca nuestros huesos... ...se renuevan constantemente... ...hay células que destruyen hueso... ...para coger el calcio que se acumula en ellos... ...y hay otras que lo crean... ...pero a partir de los 45 años... ...las células creadoras de huesos se hacen más lentas... ...y por ello nuestros huesos... ...son cada vez más frágiles... ...ahí es donde pueden producirse fracturas... ...por eso es tan importante prevenir... ...y a partir de los 45 años cuidar más nuestros huesos... ...pues empezamos... ...añadimos... ...ajito... ...ya sabéis que me gusta muchas veces decir... ...que el ajo le dé tiempo a aromatizar... ...si es un diente de ajo no le da tiempo... ...cuando son muchos... ...baja un poquito la temperatura del aceite... ...entonces nos permite... ...tenerlo ahí... ...cuando se empiezan a dorar los primeros... ...abrimos guindillitas... ...opcional... ...guindilla cayena... ...porque lo que ocurre es que va a picar... ...y ahora... ...tal cual, empezamos... ...temperatura grande... ...y vamos a saltear el pulpo... ...vamos poniendo... ...si el pulpo estuviera muy cocido... ...lo que ocurre es que ahora la piel prácticamente se nos deshace... ...entonces de esta forma lo terminamos... ...un truco, un consejo... ...igual que lo estamos haciendo así... ...mirad... ...mirad que cosa... ...igual que lo estamos haciendo así... ...podemos perfectamente... ...lo ponemos en una bandeja... ...y lo llevamos al horno... ...y de esta forma tenemos el pulpo asado... ...y el pulpo asado recomiendo siempre, siempre cocerlo... ...ahí está... ...se está haciendo sal... ...lo vamos a probar... ...porque ya sabéis que el agua tenía sal... ...cogemos el perejil... ...la aplastamos con las manos... ...hacemos una cosa que ya tiene nombre propio... ...en el mundo de la cocina... ...que se llama hermandad del gurruñito... ...y moviendo mucho el cuchillo... ...movemos el cuchillo, movemos el cuchillo... ...mira, mira el pulpo, vámonos, vámonos... ...atención Enrique, toma la pelota, van de izquierda... ...haber juego con la misma, pase largo... ...levanta la cabeza, se dirige con el perejil... ...hacia la portería... ...el pulpo trata de detenerlo... ...pero no puede... ...acaba de marcarle el gol del perejil... ...ole ahí... ...abundante perejil... ...y mira, mira qué cosita... ...pulpo que va a estar cocido... ...pero además crujiente por fuera... ...mira, mira, mira, mira esta pinta... ...familia... ...pulpo a la sartén... ...con patatas... ...quién da más por menos... ...estos cómetelos... ...último repaso y emplatamos... ...que me vengo arriba, me vengo arriba... ...añadir a las patatas... ...una cucharada de pimentón... ...y una pizca de comino... ...remover bien... ...y dejar que evapore todo el líquido... ...retirar el pulpo del agua... ...dejar atemperar... ...trocearlo... ...y secarlo con ayuda de papel de cocina... ...filetear los dientes de ajo... ...y comenzar a dorarlos... ...en aceite de oliva virgen extra... ...agregar una guindilla cayena... ...y el pulpo... ...saltear a fuego fuerte... ...espolvorear abundante perejil picado... ...y probar de sal... ...aquí en Valerma... ...siempre ha habido tradición de pescado... ...y de pescadores... ...entonces... ...ya quedan menos... ...pero todavía... ...se sigue viendo gente en la playa pescando... ...y un par de ellos también salen con sus barcos... ...el pescado de esta zona... ...pues yo lo cojo... ...si es para la plancha... ...lo abro por la mitad... ...si es grande... ...le quito la espina... ...príncipa... ...y lo pongo a la plancha... ...en el verano viene mucha gente... ...porque las raciones de pescado... ...como este... ...está fresquito porque es de aquí... ...pues entonces... ...viene mucha gente a los bares... ...y hay un punto... ...desde guardias viejas... ...a Bala Negra... ...que como eso... ...no hay nada de pescado de bueno que hay... ...todas las clases de pescado que hay que sale... ...todo lo que hay... ...sabiduría pura... ...las personas mayores... ...entienden, conocen, respetan... ...sabiduría pura en la cocina... ...son sabiduría pura... ...mirad, las patatas... ...una vez que se ha evaporado el líquido... ...las partimos así un poco... ...le vamos dando con la cuchara... ...y se parten como están tiernas... ...y vamos a probar todas... ...y me está ya llamando mi querido amigo el pulpo... ...vámonos, vamos a poner bien... ...entonces mirad, yo lo que suelo hacer es... ...ponemos, que yo uso un molde... ...pero que si queréis no uséis molde, no es necesario... ...y ahora aplasto un poco... ...de esa forma, digamos que lo extiendo... ...ahí está... ...y vámonos con el pulpo... ...mira qué cosa... ...churruscadito... ...buyuyuyuyuyuyuy... ...aquí... ...y con la misma cuchara... ...pues venga, empezamos... ...vamos repartiendo... ...con cuidado, vamos poniendo encima de la patata... ...y así el juguito que va a soltar el pulpo... ...ahí... ...mira, este ajito que está... ...hay dos ajitos tostados, demasiado... ...pues lo quitamos y ya está... ...si veis... ...ahí... ...ahí, ahí, ahí... ...ahí, ahí, ahí, ahí... ...ese se ha caído, pues ahí se queda... ...vamos a ir poniendo también... ...en el individual que tenemos aquí preparado... ...mirad, mirad este pulpo... ...mirad qué pinta... ...vamos a ponerle encima... ...y le vamos a poner además... ...una rodajita aquí... ...que la habíamos quitado... ...por eso os decía, la opción... ...lo podéis poner... ...o entero... ...como veis... ...o lo vais poniendo partido... ...que caen por los lados... ...no pasa nada... ...la clave es... ...con la propia cuchara... ...cuando vais a poner... ...mirad, apretamos para abajo... ...apretamos así y así caen... ...el ajito que estoy viendo hay uno negro... ...fuera, se lo quitamos... ...y ya está... ...amigo, amigo... ...pues no tiene mala pinta esto, eh... ...para nada... ...y ponemos ahí el otro... ...listo... ...ese también... ...esto de no quemarnos... ...lo ponemos ahí... ...y ahora mirad... ...ajito tostado... ...que no lo queremos... ...vamos a coger... ...y vamos a terminar cada plato... ...con un pelín... ...de aceite de oliva virgen... ...esta le damos brillo... ...lo cogemos aquí... ...como si fuera... ...lo que os comentaba antes... ...como el pulpo... ...mira, ese se cayó... ...como si fuera el pulpo a la gallega... ...pero ya no le pongo pimentón por encima... ...porque el pulpo está al ajillo... ...y el pimentón lo vamos a encontrar... ...en la patata de abajo... ...un poquito de aceite... ...listo... ...pues vámonos... ...que nos vamos... ...solo nos falta... ...un toque de color... ...voy a llevar por parte... ...porque si no... ...ay ve... ...salerito me quiere ayudar... ...ponemos ahí... ...y ponemos el otro... ...y familia... ...hoy... ...en una lonja... ...en Valerma... ...en la provincia de Almería... ...hemos encontrado... ...un maravilloso pulpo... ...que hemos cocinado... ...pues de una forma diferente... ...pero que el procedimiento... ...os decía al principio... ...es el mismo si lo queréis hacer a la gallega... ...lo único... ...que cambia al final... ...que nosotros... ...una vez que estaba cocido... ...pues hemos decidido... ...saltearlo... ...al ajillo... ...ponemos ahí... ...que se abra así la flor... ...ahí quedó... ...queridas familias... ...queridos amigos... ...querías amigas... ...esto es cómetelo... ...y esto es Gastronomía Andaluza 100%... ...nos vemos el próximo día... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor.